El libro del profeta Isaías Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra, y yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. Mira, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles. Triturarás y pulverizarás los montes. Convertirás en paja menuda las colinas. Las aventarás y se irán con el viento. Y el torbellino las dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor. Te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juncos en la estepa, cipreses, hoyameles y olmos. Para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan, de una vez por todas, que es la mano del Señor la que hace esto. Que es el Señor de Israel quien lo crea. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Te ensalzaré Dios mío mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Que todas tus criaturas te den gracia Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la gente De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír. Oiga. El que tiene oídos para oír. Oiga. Gracias por ver el video.